Carlos Vela, el futbolista que dejó al LFC, suena para volver al viejo continente, específicamente la Real Sociedad, su casa en donde destacó y le permitió tomar rumbos interesantes. Yo creo que es un jugador ya veterano, pero con el talento más que probado. Súper talentoso, yo recuerdo aquella dupla que hizo con Antoine Griezmann, lo que fue de las carreras de ambos, la de Griezmann despegó y la de Vela también, pero a su ritmo, en otro aire, digamos. Y Seferovic era el otro, era muy bueno, jugaron Champions. Pues mira, ya un veterano que regresaría, me imagino que para retirarse a un equipo histórico de la Liga Española de media tabla, históricamente, como es la Real Sociedad de San Sebastián. Acá lo hizo bastante bien, en el LFC. Correcto, Sir John tiene un título en la Mayor League Soccer, dos supporters shield, y así se lleva tres campeonatos en esa Liga. Y los goles, Jorge, que tiene una marca que deja de 38, le rompió la marca a Joseph, es la mejor marca de la historia de la Liga en una temporada. El MVP, jugadorazo, Carlitos, que le vaya bien a donde vaya. Pudo haber jugado en Europa al más alto nivel, estoy hablando Barcelona-Real Madrid. En su escala de prioridades, eligió el básquet, el básquet. De verdad, él sí busca comunidad, a donde va. Bueno. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!